¡Liz! ¡Forevo! ¡Aníbal! ¡La Pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presence! ¡Cinema Music 7-0-9! ¡Raj! ¡Raj! ¿Y tú qué? ¿Perdón? Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿dónde irías? Siempre quise ser parte de algo grande. ¡Me encanta esa respuesta! Algo que perdure, que tenga sentido. Algo más importante que la vida. ¡Sí! Está escrito en las estrellas. ¡Soy una estrella! Si tuviera dinero, me lo gastaría en cosas divertidas, no en cosas aburridas como impuestos. Querría que todo el mundo estuviera siempre de fiesta. Cuando llegué a Los Ángeles, en las puertas ponía no se admiten actores ni perros. Yo cambié ese. Y ahora, ¿preparados para algo distinto? Tranquilo, tranquilo, señor. Lo que hay que hacer es redefinir el formato, plasmar esos sueños, grabarlos en la historia, alzar la vista y decir... ¡Eureka! No estoy solo. ¡Ya! ¡No! Me he metido en un lío, Manny. Tenemos que irnos... ¡Ya! Lo que hago tiene un valor. ¡Te voy a... Creías que esta ciudad te necesitaba. Es más grande que tú. ¡Pasarte! ¡Není! ¡Qué coño! Es el lugar más mágico del mundo. ¡Escuchad, panda de machitos! ¿Quién quiere verme luchar contra una puta serpiente? ¡De puta madre! ¡De puta madre!